que lo que mi gente oye me se acuerdan de este audi al que le pusimos la tira led adentro la lucecita está bien bonita de ambiente bueno pues le vamos a pintar los aros eso que están ahí eso estaba negro con plastidip le removí todo con gasolina y ahora vamos a proceder a pintarlo con latas de pintura mi gente mira con lata de pintura la ticas así de esa mira vamos a proceder a pintar los negros los aros negros quédate aquí en el vídeo dale like suscríbete go ah 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 hacemos con el otro lado lo ponemos en dos torres sacamos los aros aquí tengo otra torre más nosotros no lo encuentro pero yo encuentro un una roca un blog lo de ocho de esos de construcción incluso ese de cemento y nada vamos a proceder ahora a lavar los aros cepillarlo bien lavarlo y dejarlo secar bien luego le damos una lijita y procedemos a pintar los aquí tenemos ya los cuatro aros el montado y lavado vamos a proceder a eliminarles todo eso toda esa cosa pues esa orillita la hija será bueno gente aquí vamos a empezar ahora con lo que es a remover todo estos rayones eso de cuando uno se está parqueando en la orilla en la acera se pega demasiado y provoca ésta estos pequeños molde duras lo bueno que estoy aluminio aluminio puro y podemos podemos darle con esto ah bueno mi gente de aquí lijamos un poquito vamos a proceder a hacerle el relleno en las partes afectadas el que está más feo es este vamos a ver como está ahora vamos a ver aquí vamos a proceder entonces a hacer la mezcla tengo esto tenía mucho sin usar esto esto es fibra de vidrio fibra de vidrio tanto tiempo sin usarlo mira como se pone veníamos tienen una maderita mucho mejor pero ahora mismo yo no tengo una maderita en la mano mira ok no vamos a poner mucha cantidad porque como son mínimas las partes que vamos a rellenar no podemos poner tanta cantidad no podemos poner mucho porque no se pone duro muy rápido y no nos da tiempo para aplicarlo y ahí está estamos bien ahí empezamos con este aro que es el que está más maltratado así un poquito así bueno aquí tenemos vamos a probar con su repetivo relleno como cuatro para que seque bien para pulirlo y luego proceder a empapelarlo y pintarlo ok aquí ya están un poquito rebajado ahora vamos ahora con una lijita pero aquí una lija mil de agua para terminar de de rebajar todo me está gustando el video recuerda dame tu lij que son los de pesa bueno y aquí tenemos los aros totalmente empapelados ready para la pintura llegó el dueño el ayudante mira ahí lo tengo trabajando aprovechamos también y le estamos dando una manito a los caliper ahí reviviendole el color de nuevo mira para ir a eso mira eso miren solamente manguepa y europa bueno mi gente aquí estamos ya ready para darle pintura a los aros le vamos a dar con esta pintura de raptor ahí yo no lo están pagando pero con ese que le vamos a dar esta viene con su primer y es pintura también a temperatura esto es lo mejor que hay vamos a darle dame una primera capa así livianita y dejamos que seque y seguimos con los demás bueno mi gente ya le dimos la dos primeras manos a los dos primeros aros vamos a verificar vean aquí mira aquí mira aquí mira como va quedando eso mira como eso va quedando tienen ahí las dos primeras manos mira este mira este ok ahora mira mira lo bacano que es tu saber usar esta cosita eso eso es importante eso tu no necesitas pintura de aire tu no necesitas nada endereceme esa cámara que esta doblada el camarógrafo vamos allá mira para acá ven no no así no camarógrafo como usted esta grabando así así ahí derechito míreme aquí miren con la pintura aquí mira allá mira ahí mira eso acércate dámelo un grosor dámelo un grosor dámelo un grosor mira como va quedando eso ahí no muy untada suavecito que vaya marcando lo negro ahí para una segunda mano mira ahí mi gente mira ahí mira mira como se va oscureciendo el aro y la pintura va quedando perfecta óyeme aquí aquí estoy cuando terminemos te voy a mostrar el resultado sigan viendo mira para acá mi gente mira esto mira esto mira como está quedando ese aro mira como se está quedando míralo mira eso agárame esa pintura muy clemente ahí por favor mira eso mira mira eso mi gente mira para que esos rines a spray de lata te queden así esta gente no me están pagando nada pero como se llama raptor si tu ves este video y te llega mire es tu marca que estoy usando así que tu me puedes mandar tu producto para yo probarlo también eh mira para allá mira lo hay mi gente con dos manos una sola lata ya yo pinté los cuatro aro pero tenemos que meterle más para que la pintura sea más resistente y más fuerte así que si tu quieres seguir viendo este video quédate ahí dale like y nos fuimos viendo óyeme mientras se está secando los aro allí yo voy a seguir dándole otra mano a los calipers y mira que es lo que usamos para los calipers mira eso dice que de prea temperatura olvídate de esa vaina hombre de prea temperatura no este es la vuelta mira miren ese colorcito aranjado así eso es para los calipers mira eso mira eso mira eso óyeme yo les voy a dejar todos los productos en la descripción del video mi gente ven a ver o sea que te pago eso simplemente coge tu brochita y dándole mira esta es la segunda mano que le estoy dando aquí tiene la segunda mano bien enchumbadita bien rico para que te quede lindo eh ya tu sabes vengo ahora y así está quedando eso calipers mi gente míralo ahí realmente eso está lindo mira cuánta es wow cosa más linda mamá y esa cosa tan linda eh y de aquí vámonos con otra mano aquí Clemente entonces salud baby cuidado bueno mi gente el proceso ha sido un éxito ya terminamos ahora vamos a quitar los papeles eh para ver cómo va quedando el proceso final ya cómo se ve eso eh bueno gente ya aquí lo tenemos aquí sí ya vamos a ir para abajo ahora ahora sí dejen de pedir a él mmm Gracias. Gracias. Gracias.